Pero que sea desértica, oh sí, desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Así si la riego, no, no me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la riego, no, ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero recoja el fruto No como tú, que ya estaba recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte, a ver si no se espina Y te pareces tanto A una enredadera No como tú, que ya estaba recogida